Uno de los lugares donde surgimos como la organización es para mí, y como Chivo Mayor, hoy en día estamos recorriendo la República Mexicana, cumpliendo los grandes eventos por todos lados. Ahora sí que quiero agradecer a mi catalito armado, Organización Universa, gracias por invitación. Para mí es un gran honor tocar hoy, al lado de dos galletas solidarias, Manuel Larreguín, sonido y héroe, mi padrino, mi proctuloso, gracias, gracias por todas esas líneas que nos han dado a todos los que seguimos el ambiente solidario. A continuación, vamos a presentar un tema delicado en especial para todos aquellos que están enamorados y quieren, ahora sí que quieren cerrar esas heridas de amor con el alcohol. El tema nos dice, el tema nos dice, el tema nos dice, corazón borracho, para toda la naturaleza huerten, un Jenny holidorme, Paanks y Abuelo, Salon Universo, con villains extraño, con toda milagre de empresa. La escucha. Tiene en la vina La voz de Tercebo Luce Desde el 3-9 A la ruta 18 Nadie la mueve Y parte del percote Es el coquete Y cantar con Oscar Hoy se pregó Con ritmo y con sabor Corazón por el sabor Tema dedicado en especial Para mi padrino el cari Y como le dije este tema Escucha Y el mochor no Me da la bebida Con ritmo y con sabor Si nunca olvidaré Tu nombre Ya puede comprender Lo que ha quedado De un nombre Con ritmo y con sabor Corazón por razón Con ritmo y con ritmo Me está acabando Con mi vida Y grabando este tema Y ha ido a su amigo Desde el turno y la bella Tobin Con ruido y la pesa 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 Tema dedicado en especial A mi catalito Armando Ortega Que ha también Viado con el cabrón Y no es por amor Es por trabajo Es el corazón borracho La aprieta Al caldo y la pesa Al caldo y la pesa Al caldo y la pesa Marquita Para todo el estado técnico Con ruido y timbalero Gracias por el apoyo Una promesa Es más de un juramento Apoyamos Vivo apoyo En todo momento Que se por loco Taparé a cuyo Esa está La muera Traza La mano a mi Apoyo total Hoy y siempre más Este es el corazón borracho Con los huecos de la champa y lucha Chimba Bayou La voz de Perciopeluce Así yo me entregué Para olvidar A una perdida Tener que llevar Ese corazón borracho Y sufrir los depresios Y el mochorlo que da la bebida Para todas mi gente Que confítenme a la bella Mi recado es un cojilocón Es un superpilocón Díos es per mí Pequeños es per mí Las princesitas es per mí Hoy y siempre Para todos los estados técnicos Sonidos de invadero Este es el tutorial ¡Escuca! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gadila! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, 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 ey, ey, ey! Para todo el barrio de la chaca, ropa, richa, y fija, tal y al guacho, bienvenidos hoy, con la voz de Tercio Peluche. A esta zona les pita, Jare Pizzele, y en seguida Zamorga, y gente de Poltepe, bienvenidos. En cabina, el chivo mayor, la voz de Tercio Peluche. Para eso es un pequeño, ya viene su volante. Saludos especiales. A esta zona, Alex Arregui, Patrón Arregui, Rodrigo Yenri. Ese es el corazón correcto, Orneli González. La vida, el chivo mayor, la voz de Tercio Peluche. Basta para Rocío, pero mucho, pero mucho, para mí. Bueno, mejor es Berlín. Busca una barra, y viene el sonido, y viene el aire. El sonido, es Berlín. Ese es el corazón borracho. Para mi gente, el periódico y el gráfico Sus columnas solidarias Todos los jueves, allá nos vemos A los amigos de la carmina Y a todos aquellos que quieren tener el corazón borracho Rica Michelada Todos los jueves, Salón Universo Y Carnalito Armando Producciones Universo Para esa rata, invitada a la banda de los filmes Bienvenidos En cabina En chino mayor La voz de Terci Renuncia Toda la vida Y al vicio me traen Para olvidar Hasta perdida Y mañana nos vemos En el barrio de Tepico En el final de su aniversario Porque pronto nosotros Puma caliente Sonido daño Y chino mayor Y varios sonidos más A lo mismo tema A lo mismo Y a la vez En el barrio de Tepico La voz de Terci Ope Luche La chino mayor Para toda la gente que nos va a caer